En tiempos de crisis, Azucap TV San Jorge te sirve. Ocaña Sin Hambre es la campaña liderada por la empresa comunitaria Azucap TV San Jorge. Con ella se busca atender algunas necesidades de las comunidades más vulnerables del municipio. Por eso, decidimos llegar hasta uno de los lugares más afectados por la desigualdad social. Muy bien, me parece muy bien porque vemos familias que no hemos podido trabajar a riesgo de esto, que no hay trabajo ni nada, todo cerrado. Y este virus, pues sí me parece muy bien. Tenemos personas que no hemos podido comer y no tenemos para ingresos para la casa. Me parece muy bien, hay muchas personas que lo necesitamos. Además, nosotros somos gente desplazada por la violencia. Y pues no tenemos, mire usted, cómo vivimos, dónde vivimos. Esta entrega se da en una alianza con Multiparrilla. 180 almuerzos fueron entregados el día de hoy, llevando felicidad y comida a estas familias. Todos queremos prestarle atención a esta situación que está pasando, por el beneficio y cuidado propio de cada uno de nosotros. Y algo que se dificulta en esto es la alimentación y que puedan hacer un apoyo en toda esta situación, pues es muy gratificante para cada uno de nosotros. Y nada, profundamente gracias por todas esas cosas. Azucar TV San Jorge siempre está con la comunidad. Por ello, lidera los proyectos e iniciativas que beneficien a los más necesitados. Ocaña sin hambre En tiempos de crisis Azucar TV San Jorge te sirve Para ayudar Para compartir Para ser solidarios Llama ya a los números 301-257-41 318-243-49 Y 561-1288 Nuestro personal recoge tu apoyo Y lo hace llegar A quien bien lo necesita Ocaña sin hambre